de muchos sectores, de muchas personas que amamos a este país. El día de hoy, después del trabajo que ha llevado adelante el gabinete económico del gobierno, planteamos las primeras medidas, quiero enfatizar eso, son las primeras medidas en relación con la mitigación económica de los efectos que tendrá el coronavirus en nuestra economía, como se está viendo en las distintas economías en el mundo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de las cinco áreas de medidas que yo comentaré brevemente y que luego le pediré a la ministra de Planificación, como coordinadora del equipo económico, que detalle? El objetivo fundamental de estas medidas es proteger los empleos, es decir, proteger a los trabajadores y a las trabajadoras en sus empleos y proteger a las empresas, proteger a las pequeñas, medianas y a las empresas del país para que logremos pasar este tránsito, todas, juntos y juntos. Es decir, que minimicemos todo el tema que tiene que ver con cierres de empresas y todo eso y que minimicemos el impacto en el empleo, y eso lo podemos lograr juntas y juntos. Con el coronavirus, como hemos visto, la actividad económica disminuye por el comercio entre países, por la disminución en sectores como el turismo, en el sector comercial, en el sector de eventos y espectáculos, en el sector de alimentos y otros. Entonces, necesitamos generar medidas que compensen eso para no perder empleos y para no perder empresas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, planteamos cinco áreas de las primeras medidas. La primera área, que tiene que ver con la materia del aseguramiento y las cargas sociales. Lo que estamos buscando y vamos a mover adelante es un planteamiento para aliviar todo lo que tiene que ver la parte de cargas sociales y aseguramiento de manera temporal. Para este fin ya he hablado con el presidente ejecutivo de la Caja y el día lunes estaremos reuniéndonos con su junta directiva, la he convocado a casa presidencial, para que juntas y juntos con la junta directiva definamos esas medidas particulares, para lo cual ya tenemos propuestas para la Caja y que muy prontamente pueda generarse ese alivio en el aseguramiento de manera temporal para que podamos llevar adelante este tránsito. Entonces, esa medida tiene que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social y enfocada en la materia de aseguramiento y cargas sociales, para lo cual trabajaremos juntos con el presidente de la Caja, como ya hemos hablado, y con su junta directiva, que es por constitución y por ley quien tiene esa materia a su cargo. La segunda serie de medidas tiene que ver con el alivio de las condiciones crediticias y de tasas de interés, principalmente para empresas, para personas que tienen préstamos con la banca, tanto con la banca pública como la banca privada. Para ese fin, he conversado con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Don Rodrigo, en materia de tasas de interés, llevará la propuesta el día lunes a el Banco Central para conocimiento en materia de tasas de interés, para discutirlo en el seno de la Junta, que es quien puede tomar y espero adopte esas decisiones. Y también, en materia de los créditos, buscar la normativa para facilitar, flexibilizar y permitir a la gente cumplir con sus obligaciones en este periodo que es difícil. Eso sería en el CONACIF, que es el órgano que regula esto. ¿Qué pasa durante estos periodos? Como hay una baja en la actividad económica, hay una baja en los flujos económicos, los flujos de caja de las empresas, de las personas. Si tienen compromisos con los bancos, muchos vienen en dificultad para poder pagar. Reconociendo esa situación, que es una situación externa por el coronavirus, es que se buscará con el CONACIF tener normativa que facilite eso. Y una vez adoptado eso, como presidente, emitiré una directriz a los bancos públicos para facilitar a las personas cumplir con sus compromisos crediticios con los bancos. Y ahí que estamos hablando, los créditos productivos del sector turístico, del sector agropecuario, del sector comercial, del sector productivo en general. Es decir, que la gente pueda tener un margen para eventualmente pagar una vez que la economía recobre su tendencia y no caiga en una situación de impago. Esa sería la segunda área de medidas que llevaríamos adelante, accionándolas inmediatamente a partir del día lunes, trabajando para que se materialicen como una realidad. Una tercera área tiene que ver con los impuestos y las obligaciones de impuestos que tenemos. Como está pasando este fenómeno de una baja en la economía, también tenemos menor fluidez en la parte del disponible económico que tenemos y eso dificulta cumplir con los compromisos tributarios. Para aliviar esa parte, el día lunes el equipo económico estará presentando un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el fin de generar una moratoria temporal del pago de los impuestos a empresas con este objetivo. Y en esto buscando que por ese periodo no se paguen impuestos, que el periodo que no se pague se pueda cumplir al final del periodo sin cobrar intereses, es decir, para permitir pasar por este tránsito. Ese proyecto de ley será presentado el día de mañana y también el día de mañana hemos acordado con la Asamblea Legislativa, con el directorio de la Asamblea Legislativa que reciba al Gabinete Económico para que presente esta propuesta y una propuesta de agenda de proyectos de ley que requerimos en este contexto. En el contexto que estamos necesitamos que avancen otros proyectos que ya están, es decir, que prioricemos una serie de proyectos y que tal vez dejemos de lado otros por este momento priorizando la protección en la materia económica y sanitaria. Un cuarto punto en estas medidas iniciales tiene que ver con medidas que adoptará el Instituto Nacional de Seguros en al menos tres productos distintos, un producto de seguros para viajes que será puesto a disposición principalmente para el sector turismo para poder cubrir riesgos asociados con el coronavirus y dar mayor seguridad en ese sector, otros que tienen que ver con dar mayor confianza a las empresas en relación a la sinestralidad y que no se vean castigadas por este tipo de seguros asociados con sus actividades y otros relacionados con los costos de riesgos del trabajo. En esos también el equipo económico podrá profundizar. Pero aquí igual es aliviar las cargas durante este tránsito para el sector productivo, para proteger el empleo y para proteger a las empresas. Son tres productos particulares del Instituto Nacional de Seguros en ese sentido, los cuales serán presentados a su junta para aprobación y luego en el proceso del órgano supervisor que tiene que darles el aval. Pero eso ya será algo que iniciará el lunes mismo para tener a disposición cuanto antes para el sector privado. Por último, el día martes en Consejo de Gobierno estaremos emitiendo un acuerdo que permite al MEIC, al amparo de su ley, el artículo 5 de su ley, poder hacer la regulación de precios de cinco productos asociados con la alerta amarilla, que son productos de carácter sanitario. ¿Esto para qué? Esto para evitar la especulación, para evitar la especulación y evitar potenciales desabastos, que es lo que no queremos que pase. Gracias. 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 Vamos a darle a las y los costarricenses certeza absoluta que bajo la instrucción del señor presidente a este Consejo Económico pondremos a disposición todas las herramientas disponibles que tengamos a mano para poder hacer frente a la protección de los hogares, de las empresas, garantizar que podamos aliviarles el flujo de caja, tanto hogares a las empresas como prevenir la destrucción del empleo y también asegurar la disponibilidad de los recursos suficientes para poder hacer frente a la atención sanitaria en todos sus extremos. En el detalle de las medidas que queremos compartir con ustedes el día de hoy tenemos algunas que lo que buscan es proteger el empleo. Por ello, el señor presidente va a instar tanto al presidente ejecutivo como al conjunto de la caja costarricense del Seguro Social para poder garantizar que el sistema de aseguramiento sea lo suficientemente flexible y resiliente para poder responder adecuadamente a las necesidades de la economía y también del empleo, para poder también introducir variales que ayuden a prevenir la destrucción del empleo y que también garantice aliviar los costos que tiene la nómina sobre el conjunto de los costos de producción de las mismas empresas. Para ello, tal y como el señor presidente ha anunciado, se convocará una sesión de trabajo, porque sabemos también que la caja en el ejercicio de ese papel fundamental que juega nuestra sociedad ha pensado ya en otras medidas y sabemos que de manera conjunta podemos lograr grandes cosas para poder garantizar, proteger el empleo de las y los costarricenses. El segundo gran tema tiene que ver con el alivio en el costo del crédito. Aquí el presidente del Banco Central, el colega Rodrigo Cubero, ha informado tanto al presidente de la República como al conjunto del Consejo Económico y también del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACIF, que se van a valorar acciones tendientes a mejorar las condiciones crediticias para los hogares y empresas costarricenses. En particular, hay tres medidas específicas que se estarán valorando. La primera es una posibilidad de un estímulo monetario adicional a lo que ya se viene haciendo para seguir empujando a la baja las tasas de interés. El segundo tiene que ver con la regulación de la CONACIF y ahí considerar ajustes importantes en lo que es la normativa prudencial con el fin de ampliar el espacio para la readecuación de los créditos, de tal forma que se puedan reducir los costos de las cuotas de servicio de crédito a los deudores. Y uno tercero, que tiene también convalorar la reducción temporal de las provisiones contracíclicas para que se pueda aumentar y se pueda dar una mayor ampliación del crédito en esta coyuntura para que entonces el sistema financiero pueda continuar apoyando a la economía en estos momentos. El tercer tema tiene que ver también dentro de estas medidas de alivio en el costo del crédito con la directriz que mencionó el señor presidente de la República, donde lo que se trata es de instruir a los bancos comerciales del Estado para que puedan readecuar los créditos de los deudores e incluir una posible moratoria en el pago del principal y de los intereses por tres meses prorrogables, en particular para los sectores productivos que están siendo más afectados y que son particularmente sensibles ante esta situación sanitaria que enfrentamos. El tercer tema tiene que ver con el alivio de las obligaciones tributarias. Aquí el colega ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y el conjunto de su equipo presentarán un proyecto de ley que está orientado a autorizar una moratoria tributaria. Una moratoria tributaria quiere decir que se van a posponer el pago de impuestos de renta, IVA y también de los aranceles de aduanas de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas por un periodo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Estos montos de los impuestos correspondientes a ese periodo siempre van a tener que ser cancelados, porque lo que se trata es que se amplía los plazos y tienen que ser cancelados antes del 31 de diciembre, sin intereses sobre los saldos ni tampoco multas. Dependiendo del impacto que tenga la pandemia, que confiamos no sea tan extenso, la ley autorizaría al presidente de la República para que pueda extender esta moratoria un mes más. Y también otro tema importante clarificar es que no exime a los contribuyentes de ninguna otra obligación tributaria, salvo las ya mencionadas. El tema adicional viene aparejado con el pago de seguros, el alivio en el pago de seguros y la cobertura especial para los turistas. Aquí el presidente ejecutivo de la caja y la junta directiva… perdón, el presidente ejecutivo del INSS y la junta directiva del INSS proponen a la superintendencia de los seguros varios productos. Uno primero, que está orientado y que está vinculado con el sector turismo, que lo que se trata es de hacer frente a cualquier contingencia que sea ocasionada por el COVID-19, particularmente en cuanto al seguro de cuarentena para los turistas que vengan al país. Un segundo tema tiene que ver con una tarifa preferencial por concepto de seguro de riesgos del trabajo para empresas de menos de 30 trabajadores. El monto a pagar como proporción de la prima completa se aplicaría de la siguiente forma, 40 por ciento el primer año, un 60 por ciento el segundo año y un 75 por ciento a partir del año tres. Y también una nueva definición de la siniestralidad por riesgos del trabajo de aquellos que están derivados del COVID para que no se impute directamente a las empresas y les eleve el pago, sino que más bien sea a toda la línea de la misma. Otro tema importante para nosotros es que esta es una primera entrega de las medidas que vamos a comunicar en relación con el COVID. Vendrán más anuncios, seguimos trabajando y estamos totalmente comprometidos con poder atender adecuadamente las repercusiones económicas de esta situación sanitaria. Y el foco que tenemos es garantizar, proteger otra vez a los empleos, proteger a los costarricenses, a las costarricenses, proteger también las empresas y garantizar que no sean afectados de manera desproporcionada por el efecto de esta crisis. También buscar mayor liquidez de nuestro sector financiero para poder continuar brindando el adecuado soporte a la economía. Finalmente, cierro diciendo que hay un tema fundamental que tiene que ver con el alivio a los bolsillos de las familias. Y aquí viene aparejada una medida del MEIC, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que de lo que se trata es, número uno, de poder contener y prevenir la especulación, el desabasto y también cualquier medida que incida directamente en alterar el bolsillo de las personas. Y aquí hay una potestad que le da la ley al MEIC mediante su ley 74-72 para poder incidir y regular los precios y prevenir este tipo de afectaciones. Y también otra que viene aparejada, lo que mencionaba el señor presidente, en relación con el alcohol en gel, pero que estamos visualizando ampliar, que sería profundizar en el comercio electrónico para poder garantizar, brindar más oportunidades, sobre todo a las pymes, para poder hacer frente y ser resilientes ante los efectos de esta emergencia sanitaria y sus debidas repercusiones económicas. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Planificación y Política Económica y coordinadora del equipo económico del gobierno de la República. Iniciamos con sus consultas. Por favor, especificar hacia quién va dirigida. Alan Arroyo, Noticias Colombia. Su primera consulta, por favor. Gracias. Buenas a todos los jerarcas, al presidente de la República. Quería preguntarle a la ministra de Economía, doña Victoria, si nos puede especificar cuáles son los productos que en este momento tienen ustedes con desabasto, con especulación. Y bueno, se toma la decisión el martes, no hay una posibilidad de una medida inmediata, porque nos preguntan acá por qué esperar hasta el martes. Y bueno, este fin de semana posiblemente es un fin de semana de muchas compras, tomando en cuenta que también es quincena. Y a doña María Amalia, si nos podría repasar también el efecto que tienen ustedes a esta hora registrado en el sector turismo. Recibíamos una comunicación de la Cámara de Turismo, Canatur, con algunas cifras, pero no sé si ustedes ya tienen también un panorama mucho más completo en cuanto al efecto en el sector turismo. Muchas gracias. Señora ministra de Economía, doña Victoria Hernández, por favor. Gracias. Muy buenas tardes por acudir a esta importante convocatoria liderada por el presidente de la República. Y tal vez le comento así, la medida el próximo martes más bien tiene un tratamiento completamente rápido. Más bien, cualquier proceso regulatorio de precios no demanda menos de dos a tres meses, porque normalmente hay que hacer un estudio de mercado, porque así lo define la ley. En este caso, por tratarse en el artículo 5 que vamos a regular por condición de excepción, el artículo 21 del reglamento establece que ante una situación de emergencia, bajo un acuerdo estricto del Consejo de Gobierno, como el acto administrativo solamente lo ejecuta el Ejecutivo, valga la redundancia, se tomaría, se emitiría un decreto presidente de la República, ministerio de la Presidencia y ministra de Economía, donde se define la importancia de regular el precio. Eso es lo más rápido, digamos, que el aparato jurídico nos permite operar al día de hoy. Estaríamos hablando alcohol en gel, todo tipo de jabones desinfectantes, todo lo que se refiere al spray desinfectante para no hacer alusión a marcas, jabones de barra que también son desinfectantes y creo que un producto más que necesitábamos. Pero es un kit de 5 que obviamente puede ser flexible, puede dejarse abierto para evitar acaparamiento que ha traído especulación e incremento en los precios. Comprendo perfectamente su sentir y es el mismo que me provoca a mí haciendo siempre. Ayer nos reunimos en la mañana en una mesa de trabajo con todos los comerciantes de este tipo de productos, propietarios de los supermercados, por una acción inmediata también que instruyó el presidente de la República. Entonces, le solicitamos a todos, e igual va a ser así con Pimexpress, en el apoyo correo de Costa Rica, que por favor se restringa la cantidad de productos que se puede comprar por persona con la intención de poder darle cobertura a todo el país. Gracias, señora ministra. Señora ministra de Turismo, doña María Amalia Revelo. Buenas tardes. Definitivamente el sector turismo es uno de los sectores más afectados por esta situación y hemos llevado un muy detallado seguimiento precisamente para ir viendo los efectos que tiene el coronavirus en el sector turismo. Precisamente para los meses de abril, mayo y junio se está viendo ya un efecto mucho más grande. Estamos estimando aproximadamente entre 20 y 25 por ciento de cancelaciones. Ya estamos viendo cancelaciones de algunas aerolíneas también, principalmente COPPA nos anunció ya cancelaciones para el mes de abril y mayo. Sabemos que todos los días es una situación que cambia en el sector turismo. Hemos solicitado al sector privado que tanto las aerolíneas como los hoteleros que tengamos, que tengamos políticas más flexibles de cancelación, porque los turistas quieren venir a Costa Rica, pero esta situación hace que obviamente la gente no quiera salir de sus países y de sus casas. Pero lo que estamos es solicitando que se cambien las fechas para que las personas que no vinieron en estos meses puedan reprogramar su vacación para los meses siguientes, digamos septiembre, octubre. Entonces, en este momento ese es el llamado que estamos haciendo también al sector privado para poder tener la posibilidad de recuperar algunas de estas reservaciones a futuro. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Turismo. Aarón Sequeira, La Nación, su consulta y hacia quién va dirigida, por favor. Buenas tardes a todos los jerarcas. Para don Rodrigo. Chávez, querría saber si las medidas sobre moratoria en pago de impuestos, digamos, cuál es el efecto, digamos, que se prevé para personas también, digamos, para profesionales liberales, etcétera, porque entendí, no sé si mal, que se enfocaba mucho en empresas, pero también cuáles van a ser las medidas específicas para las personas. Señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente el objetivo en general es minimizar el daño de una situación transitoria sobre las estructuras de la economía. El mecanismo de transmisión más directo y claro es el flujo de caja. Si las empresas, los empresarios no tienen flujo de caja, no pueden pagar planilla, no pueden pagar impuestos y últimamente tienen que dejar de pagar a los y las trabajadoras. Hemos enfocado la moratoria tributaria en los impuestos de renta corporativa, precisamente por eso, porque hay que proteger los flujos de caja de los empleadores. El IVA, que afecta a todo el sector económico en este sentido, y los aranceles de aduana, con especial énfasis en todo esto, hacia las pymes y el período es tres meses, darles flujo de caja y respiración a la gente. Los profesionales que ejercen su profesión y las profesionales que ejercen su profesión de manera liberal, pues ellos tienen menos presión de flujo de caja y estaremos viendo qué hacer con la renta a las personas físicas. Por ejemplo, los empleados del gobierno que ganen más que los umbrales para los cuales hay que pagar impuesto de renta, en este caso, creemos que no hay necesidad porque el sector estatal tiene los recursos para seguir pagando. Esta es una situación, como dijo la señora coordinadora del equipo económico, la ministra de Planificación, el presidente tiene la opción, de acuerdo a la ley que presentaremos al Congreso para aprobación el lunes, de extender por cuatro meses. Eso no significa que el equipo económico no va a estar totalmente dedicado a monitorear y a entender la dinámica del sector productivo, las consecuencias que pueda traer el virus este, coronavirus, sobre las y los trabajadores en el país. Lo que se pretende es minimizar la disrupción. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Hacienda. El financiero, por favor, María Luisa Madrigal, su consulta y hacia quién va dirigida. Gracias. Buenas tardes. La primera consulta sería para el ministro de Hacienda. Don Rodrigo, específicamente sobre esta moratoria de impuestos. ¿Sería exclusivamente para IVA, Renta y Aduanas o está abierto para algún otro tipo de impuestos? Y si es una disminución en el monto o hablamos de una suspensión temporal del total del tributo. Y la otra consulta es para el INSS. Si el señor presidente ejecutivo nos puede detallar un poco más sobre la propuesta en seguros, principalmente en la parte turística. Muchas gracias, señor ministro de Hacienda. Después el señor presidente ejecutivo del INSS. Muchas gracias por su pregunta. Fundamentalmente el impuesto que no estamos permitiendo no se pague cuando el acto generador del impuesto ocurre es el impuesto específico o impuestos muy específicos al consumo de ciertos bienes, como el whisky, como los vehículos, ese tipo de cosas. No vemos en este momento la necesidad de hacer eso en vista del objetivo de la política pública que estamos presentando, que es proteger el trabajo, permitir que los empleadores y empleadoras, ya sean empresas o personas que estén constituidas como pymes, tengan el flujo de caja para poder mantener la planilla. Entonces, los impuestos específicos al consumo no están siendo diferidos. Por el momento lo que le estamos proponiendo a la Asamblea Legislativa es una moratoria de tres meses extendible a cuatro. El cuarto mes sería criterio del señor presidente de la República, Viendo con información actualizada en aquel momento de cuáles son los desarrollos y los impactos de esta situación sobre la actividad económica. Vamos a seguir monitoreando, pero creemos que ahí es donde está la necesidad de flujo de caja. El país tiene una posición fiscal que no es holgada y, por lo tanto, esto es lo que se está haciendo en este momento. Tal como contesté antes, hay una labor imperativa de monitorear y mantener el dedo en el pulso de la economía, como lo dijo la señora ministra de Planificación y el señor presidente, para reaccionar de manera ágil a todos los desarrollos que ocurran en estos momentos. Gracias. Gracias, señor ministro de Hacienda. Para contestar la segunda pregunta, el señor presidente del Instituto Nacional de Seguros, don Elían Villegas. Buenas tardes. Uno de los problemas que está enfrentando el sector turismo es el riesgo que corren las personas que vienen del exterior a Costa Rica de que eventualmente una orden sanitaria les diga a ustedes tienen que quedarse por 14 días. Y entonces, en ese caso, van a ocupar unos recursos adicionales para pagar el hotel, para pagar el hospedaje en el lugar donde van a tener que llevar adelante la cuarentena. Lo que estamos proponiendo, que estaremos llevando a junta directiva el próximo lunes y que estaremos presentando ante la SUGES para su aprobación, es un producto que nos permita apoyar al sector turismo diciéndole a estos turistas que en caso de que sobre ellos caiga una orden sanitaria y les obligue a permanecer en cuarentena, el Instituto Nacional de Seguros les estará pagando el monto correspondiente a dicha cuarentena. En eso consiste la primera propuesta. La otra propuesta que es de mucha importancia, sobre todo para el sector empresarial, es que en lo que tiene que ver con riesgos del trabajo, donde se presenta una situación de que las empresas podrían verse afectadas si eventualmente ocurrieran muchos casos de COVID-19 en sus negocios, porque para efectos de lo que se conoce como la siniestralidad se le suman esos casos en la cuenta individual de cada empresa, lo que estamos proponiendo es que no lo sumemos a cada empresa, sino que tomemos eso, hacemos una suma y lo llevamos y lo cargamos contra toda la línea, contra los resultados de toda la línea de riesgos del trabajo. Esa es la segunda propuesta que estaríamos llevando para aprobación ante la Superintendencia General de Seguros. Gracias, señor presidente ejecutivo del INSS. Pablo Campos, Multimedios, Telediario, su consulta y hacia quién va dirigido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es para el señor presidente de la República, Carlos Alvarado. Nos gustaría saber si ya existe algún tipo de conversación con países de la región y de qué manera afectaría económicamente el ingreso y salida de mercancías por Costa Rica y toda la región. Señor presidente de la República. Muchas gracias por tu pregunta. En relación a la coordinación regional, el día de antier se activó el mecanismo centroamericano, el marco del SICA, con una declaración conjunta de los presidentes centroamericanos para las coordinaciones. Ahí tengo que decir, Costa Rica fue muy enfática en buscar los mecanismos de minimizar las afectaciones en temas de transporte, de bienes, en el comercio, porque si algo se ha determinado en la experiencia que está pasando globalmente es que sí, ciertamente el coronavirus tiene un impacto, como lo estamos viendo en la parte sanitaria, pero derivado de ello hay una gran preocupación de sus impactos económicos. Entonces, nuestra coordinación con Centroamérica, que se activó hace dos días en la declaración conjunta ya emitida, activa varios de los mecanismos centroamericanos, por ejemplo, el mecanismo de fronteras que lleva el viceministro de Comercio Exterior, el mecanismo de comisiones de emergencias regional que lleva el presidente de la Comisión de Emergencias. Entonces, los distintos mecanismos regionales se han activado con sus contrapartes para ver los temas específicos y lo que necesitamos es, en efecto, minimizar esos efectos. Lo estamos haciendo con Centroamérica y lo estamos haciendo también con nuestros principales socios comerciales. Hay que ver que, como la situación está también en Europa y en los Estados Unidos, y China más bien está empezando a volver a la normalidad, pues eso va a tener algunas de las fluctuaciones. Pero para ello nos estamos preparando con estas medidas que hemos adelantado. También decir que en ese marco de Centroamericano Costa Rica ya gestionó el aumento de una ayuda no reembolsable, que será aproximadamente de un millón de dólares a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, que estaremos planteando para iniciar a recibir a partir del día lunes, y eso principalmente para atención directa de la emergencia. Entonces, en el marco centroamericano estamos trabajando en esa dirección. Gracias, señor presidente. La siguiente consulta es de David Cibaja, de Extra TV 42. Nos indica quién va dirigida, por favor. Sí, buenas tardes. Don Rodrigo Chávez, tal vez si nos puedan pegar un poco sobre el tema de las medidas y esta moratoria justamente de empresas. A ver, no sé en cuánto puede representar también para el impacto del país el dejar de percibir ese pago durante esos tres, cuatro meses, y también para las propias empresas esa acumulación. A lo que le tengo entendido es que para el mes de diciembre se tendría que pagar esto que justamente se le está dando esta moratoria. Si esa acumulación de intereses podría ser también un poco perjudicial para las empresas pensando en una recta final de año y que se acumule justamente esto que hoy es como un beneficio. Muchísimas gracias por la pregunta, porque es un tema importante. Nosotros en el Ministerio de Hacienda y en consulta con el señor Presidente de la República sabemos que hay un costo, es un costo para el gobierno porque nosotros nos endeudamos para poder financiar el presupuesto de la República a los gastos. Aquí nos vamos a tener que financiar un poquito más y entonces el costo de permitir que no se nos pague inmediatamente oscila más o menos alrededor de los 10 mil a 12 mil millones de colones por ese periodo. Ese, digamos, sería el costo por intereses. Pero yo quiero reiterarle el mensaje. El mensaje en este momento es que el Estado no compita por el efectivo que van a tener las empresas en lugar de pagar las planillas, en primer lugar. Los impuestos pueden esperar, los salarios de los trabajadores no deben esperar y de las trabajadoras. Entonces, esta es una medida de emergencia. Lo vamos a monitorear qué pasa a final de año. Ojalá la curva de propagación de este virus sea suave, no haya mucha disrupción. El problema que tienen las empresas es que el aislamiento social al que ha llamado el presidente y el ministro de Salud requiere que la gente no se junte en el bar, en el restaurante, que no salga y eso reduce la actividad económica. Entonces, no sería bueno que el Estado le diga a las empresas páguenme primero los impuestos cuando en realidad la urgencia es mantener la planilla. ¿Verdad? Nos va a costar un poquito de plata, pero creemos que el Estado costarricense puede contribuir eso a la situación para evitar daños mayores. Muchas gracias. ¿Y los intereses? Perdón, don Carlos. Ah, sí, no les vamos a la gente que va a tomar el periodo ahora de alivio en flujo de caja, no se le van a cobrar intereses, no se le van a cobrar multas, es un, digámoslo así, una facilidad sin costo para los empresarios para ayudarlos y ayudarlas a mantener la planilla. El presidente de la República fue muy claro, lo primero que hay que proteger es el empleo y evitar destrucción que no sea necesaria o minimizar la destrucción de las condiciones o las consecuencias de este virus. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Hacienda. Grey Bin Granados, Diario Extra, su consulta y hacia quién va dirigida. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. La primera consulta iría para don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Tal vez, don Rodrigo, si le podemos explicar un poco a la gente, cuando dicen alivio del crédito o de lo que se va a estar dando, tal vez eso significa o si eso se traduce en reducción de tasas de interés, de cuánto podría ser esa reducción en las tasas de interés y, digamos, cuál va a ser el impacto que va a tener eso para las economías de las familias. Eso por un lado. Y la otra consulta sería para el señor presidente, tal vez en la línea del colega de multimedios, de ese fondo no reembolsable que se va a estar destinando, tal vez si nos pudiera ampliar un poco sobre cuál va a ser el uso que se le va a estar dando, ya sea para la caja, cuál va a ser ese eje o los objetivos que se va a estar desarrollando en eso. Muchas gracias. Presidente Ejecutivo del Banco Central. Muchísimas gracias y muchas gracias por la pregunta, Grevin. La constatación de la situación actual es que, en efecto, tenemos que seguir empujando en la dirección de proveer estímulo monetario, reduciendo la tasa política monetaria, reduciendo consecuentemente la presión sobre tasas de interés en el mercado nacional. La idea es seguir aliviando la presión sobre los bolsillos de los costarricenses y las empresas para poder con ello facilitar la reactivación de la economía costarricense y, por supuesto, también mitigar el impacto que este virus pueda tener sobre la economía nacional. Tenemos, por supuesto, que tomar una decisión en el seno de la Junta Directiva del Banco Central y no puedo precluir cuál va a ser esa decisión, pero sí considero que tenemos espacio para seguir moviéndonos en la dirección en que nos hemos venido moviendo en el Banco Central, que es la de estimular las condiciones crediticias de la economía costarricense vía reducción en la tasa de política monetaria. Muchas gracias. Señor presidente de la República. Muchas gracias. En relación al monto del BCIE, que es algo constituido en el BCIE para este tipo de situaciones, de hecho en la reunión de presidentes se visibilizó que este fondo existía y designaba en aquel momento 250 mil dólares por país, era una colocación, una normativa vieja. Entonces, Costa Rica hizo la gestión con sus representantes para que buscar una ampliación. Los presidentes que también estuvimos ahí en la reunión, cuando lo hicimos la propuesta, estuvieron anuentes y se elevó para cada país a un millón de dólares. Esto sería canalizado y sería dirigido por la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, el detalle de su uso será el que determine el personal técnico tanto de la Comisión de Emergencias como del Ministerio de Salud y de la Caja. Y ahí hay que ir por las prioridades de la emergencia o más bien de la alerta amarilla, en este caso, que tenemos hoy. Pero serán los órganos técnicos los que definirán qué es el material prioritario al que se verá sujeto o más bien que será sujeto de uso este millón de dólares, qué es lo prioritario que podemos hacer con ese fondo. ¿Hay algún eje particular suyo que le interese? Yo sé que va a ser una cuestión meramente técnica, pero no sé si hay algún eje en particular que usted quiera que este comité siga. No, en ese caso, que es particularmente para la parte sanitaria la protección de la vida de las y los costarricenses, tiene que ir encaminado a eso, muy vinculado con todo el tema sanitario del coronavirus. Pero ese sería, como decir, el objetivo y la dirección. ¿Cómo se materializa eso? Son los órganos técnicos tanto de médicos, epidemiólogos y expertos los que tienen que definir qué necesita el país en esa materia. Ana Marta Arce, de Costa Rica Noticias. Sinar, por favor, su consulta. Buenas tardes a todos. Mi consulta sería para don Rodrigo Cubero. Hablan de un alivio a nivel crediticio para hogares y empresas. ¿A partir de cuándo se podría tener esas alternativas y cuál sería también el mecanismo, por ejemplo, para una familia o una empresa, qué sé yo, del sector turístico que se vean afectados? ¿Cuál sería el mecanismo a llevarse? Muchas gracias por la pregunta. Hemos hablado de dos tipos de medidas. En primer lugar, las medidas que pudiera tomar el Banco Central desde su Junta Directiva en relación con la tasa de política monetaria y esto tendría… las medidas que se tomen serían en la dirección de reducir las tasas de interés en la economía nacional. Esto en un contexto donde hemos visto que, en primer lugar, el impacto económico mundial del coronavirus podría llevar a una reducción en la demanda externa por los bienes costarricenses, podría llevar también a una reducción en la demanda interna en el consumo y la inversión en Costa Rica y también hemos visto que el mismo impacto que está teniendo en este momento el virus a nivel mundial ha llevado a una baja significativa en los precios del petróleo. Todo esto configura un contexto en el cual se dan las condiciones para mover la política monetaria en la misma dirección en la que hemos venido moviendo de estímulo monetario. El segundo grupo de medidas a las que nos hemos referido tienen que ver con el movimiento o el ajuste de la política normativa prudencial por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para flexibilizar las condiciones que permiten la reestructuración de créditos por parte de los bancos y interminarios financieros. En última instancia, de lo que se trata es de crear el espacio normativo para que los bancos puedan, junto con sus deudores, junto con sus clientes, negociar las condiciones de una readecuación de créditos. ¿Cómo específicamente se dé esa readecuación de créditos? Depende del contexto específico de cada deudor. Los bancos, por supuesto, tendrán que analizar cuáles son de sus deudores aquellos que están más gravemente afectados por la situación. Es también interés de los bancos que se den estas readecuaciones, porque ellos quieren, por supuesto, mantener a los clientes en posibilidad de repagar los créditos. De manera que lo que haríamos del CONACIF es crear el espacio regulatorio para que los bancos lleven adelante una negociación con sus deudores para efectos de readecuar sus créditos y bajar esencialmente la cuota de los créditos, sobre todo por los meses siguientes, dos o tres meses siguientes en que posiblemente suframos con mayor intensidad los efectos nacionales y mundiales del coronavirus. Muchas gracias. ¿A partir de esta próxima semana o a partir de cuándo? Esta medida la tenemos considerando en la próxima reunión del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que sería este lunes. No quiero precluir tampoco la decisión de un órgano colegiado como lo es el CONACIF. Por supuesto, es una decisión que tendrá que tomarse en ese seno, pero tendremos la oportunidad de valorar medidas que irían en esta dirección en la próxima reunión del CONACIF este próximo lunes. Muchas gracias. En el caso de los bancos del Estado, el gobierno, por supuesto, como accionista único de los bancos del Estado, a través del presidente de la República estaría emitiendo una directriz para que los bancos readecúen créditos con sus deudores, particularmente en los segmentos más afectados por el coronavirus. Gracias, presidente del Banco Central. Armando Gómez, la U de América, su consulta. Buenas tardes. Yo no sé, no veo acá al canciller, pero quizás el presidente me pueda responder. En la reunión del jueves con los presidentes y el viceprimer ministro de Belice no estaba Nayib Bukele. Quería preguntar específicamente qué va a pasar con la colonia de costarricenses que están en El Salvador ante la situación de emergencia que declaró el presidente Bukele, porque él no estuvo, y si hay una coordinación en ese sentido. Y extrapolando este tema a Estados Unidos, ¿qué coordinación tienen con la colonia de Estados Unidos, con los diferentes consulados, embajadas? ¿Qué reporte tienen de costarricenses debido a que hay situaciones de desabastecimiento? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar en ese sentido, presidente. Muchas gracias por la consulta. En efecto, el canciller puede dar más detalles de esa coordinación. No obstante, ya semanas atrás desde la Cancillería instruimos para que todo el personal diplomático del país, consulados, embajadas, esté a disposición en contacto con los costarricenses fuera de las fronteras y así se está en contacto. El primer caso, y que es público notorio, fue de las dos costarricenses que estaban particularmente en el foco en Wuhan, en China, y que se hizo la gestión diplomática particularmente y agradeciendo mucho a gobiernos amigos, como en el caso de Ucrania y de China también, para poder hacer que llegaran y que regresaran al país. Esas coordinaciones se mantienen activas y la comunicación con las distintas comunidades costarricenses. Sé que hay algunas de las que se informarán en las próximas horas, ya hay acciones que estamos haciendo para proteger a nuestros costarricenses fuera de las fronteras, pero el protocolo para la protección de los costarricenses fuera de nuestra patria está activado. Sé que hay constantes comunicaciones o incluso teleconferencias con el personal para orientar la protección de nuestros ciudadanos. Y también sé que el canciller en eso está a disposición para poder responder a más profundidad y casos específicos. Muchas gracias, señor presidente. Tomás Gómez del Observador, de seguido Cero y Karina Castro. Ya nos quedan después Noticias Repretel. Y Colombia para finalizar, para que los jerarcas puedan atender el monitoreo de estas medidas. Buenas tardes. Quería preguntarle primero a don Janina Dinarte. Los sectores productivos y las cámaras han sido muy enfáticas en que necesitan tener la parte de flexibilización de jornadas laborales. Quería saber si en este momento existe algún margen o algún proyecto para poder atender esa situación y que en esa línea también se conserve una parte del empleo. Y después quería preguntarle a don Carlos Alvarado cuál va a ser la estrategia a nivel legislativo, en manos de quién van a estar las negociaciones y si valorarían una readecuación de la agenda legislativa para estas semanas que quedan de extraordinarias. Muchas gracias. Señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Janina Dinarte. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, no sólo hemos venido conversando con el sector privado y también identificando los mecanismos que tenemos a nivel normativo, sino que también estamos en una mesa de trabajo dentro del ministerio que nos permitiría plantear algunas recomendaciones. Por un lado, ya tenemos un criterio de la Comisión de Homologación que nos da algunas pautas de los mecanismos que tienen. Las preguntas fundamentalmente del sector privado han estado en la línea de la suspensión de los contratos de trabajo. No obstante, también se han venido haciendo preguntas específicas sobre la flexibilización. Es importante decirlo, el Código de Trabajo no prevé en este momento una flexibilización y precisamente por eso estamos analizando con mayor detalle las alternativas que tenemos, incluso bajo la consideración de que eventualmente esto se tenga que traducir en un proyecto de ley que presentaríamos la misma semana siguiente. Gracias. Gracias. Señor presidente de la República. Muchas gracias, Tomás, por la pregunta. En relación a la estrategia, bueno, el abordaje legislativo, hemos pedido espacio en el Congreso para que el equipo económico, en este caso doña Yanina, don Rodrigo Chávez, don Rodrigo Cubero no podrá estar porque estará en las otras acciones que él ha mencionado, pero que el equipo económico tenga un contacto directo con el directorio y con los jefes y jefas de fracción para explicar este paquete de medidas, así como proyectos de ley que vemos que son relevantes en este momento, con varios factores. Uno, creemos que es un momento de unidad nacional que tenemos que enfocarnos para cuidarnos todos como país en estos temas. Dos, entendemos también que hay que hacer una administración de la agenda legislativa que tenemos. Como estamos en Extraordinarias, yo sé que puedo desconvocar varios de los proyectos o convocar algunos de los otros, pero yo también quiero entreablar ese diálogo con las distintas fracciones, entendiendo que es algo que tenemos que hacer juntos. Para que estas agendas avancen, ojalá rápidamente, tenemos que buscar los mayores consensos posibles. Proyectos que nos interesan. Bueno, hemos mencionado el que presentaremos el día lunes en relación a esta moratoria de hasta tres meses con una prolongación de cuatro para estos impuestos que se han mencionado. Eso es clave y es clave ojalá avanzar prontamente frente a esta situación. Creemos que otros proyectos son importantes, por ejemplo, en un contexto económico tan complejo, el que tengamos financiamiento más barato del que estamos pagando hoy como gobierno, nos alivia también la situación a todos los costarricenses. Entonces, créditos como el que está en el Congreso de la CAF son importantes. Hemos presentado proyectos como el proyecto Pagar, que es el proyecto que toma muchos superávit de instituciones públicas y lo pone para la reducción de deuda. Eso también es importante en este contexto para mejorar la fortaleza de nuestra economía de cara a un momento complejo. Otros de los proyectos importantes tienen que ver con proyectos que están ahí. Uno, la tasa de adquierencia, lo que se llama los datáfonos. Eso permitiría también aliviar los costos en los comercios y ayudarnos a proteger también empleo. Pero esta es la discusión y la conversación que queremos tener con las fracciones para tener espacios. Ha sido mi conocimiento que hay diputados y diputadas que tienen propuestas. Queremos escuchar también, queremos escuchar esas propuestas para, de una manera conjunta, en un trabajo en equipo como país, saquemos esa agenda que es importante. Con otro tema que también ha sido de nuestra atención, también queremos velar por la salud y la protección de las diputadas y los diputados y el personal en la Asamblea Legislativa. Entonces, queremos que esas sesiones que lleven adelante, que esos proyectos que sean sean los más importantes en este momento también. Creo que ese espacio del lunes de diálogo, de conversación, va a ser muy importante para acordar una desconvocatoria y una convocatoria de aquello que sea necesario y lo que necesite el país en este momento. Ese va a ser nuestro abordaje, lo llevará adelante la ministra coordinadora con los ministros del equipo económico, también con la jefatura de la fracción oficialista. Serán los que llevarán esto adelante. Gracias, señor presidente. Pilar Acuña, de Noticias Repretel. Y para finalizar… La indicación en este momento, si llamar a cancelar, esperarse, cuál debería ser el movimiento de la gente, que es una pregunta de muchas personas. Y para doña Victoria de Economía, si hay denuncias de irregularidades o especulación con los productos, con alcohol en gel, jabón, ¿dónde la gente puede hacerlas? Un número, un correo, una página. Gracias. Gracias, señora ministra de Turismo. Doña María Mala Revelo. Bueno, sabemos que mucha gente ya… han habido cancelaciones ya sobre reservaciones, precisamente saliendo del país. Uno de los mercados que más se ha afectado son los costarricenses. En primer lugar, el mercado corporativo y, en segundo lugar, el mercado vacacional. En este momento, digamos, esa es la situación que estamos viendo a nivel internacional y, definitivamente, esa es una situación que cada día va cambiando. Bueno, estamos muy cerca de la Semana Santa, ¿verdad? Y, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud, pues, vamos a seguir aumentando la cantidad de casos. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo con mucho detalle y teniendo en cuenta que la salud de los costarricenses es nuestra prioridad. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que darle, ese es el mensaje que el sector turismo tiene. Nosotros sabemos que tenemos un sector turismo muy profesional, sabemos que vamos a pasar por un bache muy difícil, muy complicado, pero también tenemos la esperanza porque en otras ocasiones hemos logrado levantarnos muy rápido. O sea, de la H1N1 muy rápidamente el sector turismo logró recuperarse de una situación compleja. Así que, teniendo en cuenta que tenemos un sector profesional comprometido, estoy segura de que lo primero es la salud de los costarricenses y de los turistas. Y, por supuesto, enfrentaremos esta situación para lograr recuperar el sector lo más rápido posible. Y con las medidas que anunciamos hoy para el sector turismo, estamos protegiendo el flujo de caja, que es en este momento lo más importante para los empresarios y para los trabajadores del sector turismo. Así que juntos vamos a lograr salir adelante de esta situación como país y como sector. Muchas gracias. Señora ministra de Economía, doña Victoria Hernández, para atender la consulta. Gracias por la pregunta. No han habido denuncias porque los precios no eran regulados. Y aunque uno visiblemente tiene claro que hay una sobrespeculación y un acaparamiento, me explico, pues no hay una evidencia cierta mientras el producto no se ha arreglado. De ahí la urgencia y de ahí encontrar la medida para hacerlo a la mayor verdad posible, que como explicaba antes, esa fue la vía más rápida. Lo importante es que el martes podríamos hablar de que esto se materializa. Entonces, a partir de ese momento hay una línea que siempre tiene el MEC abierta para asesorías, que se llama 800-CONSUMO, déjenme y le doy el número, déjenme ponerme los anteojos, que es 800-266-7866 para asesorías. Pero en consumo.go.cr es donde pueden poner las denuncias en línea. Sin embargo, ahí estamos, de puertas abiertas, dispuestos. Y ya me recordé el quinto producto, es que yo hice un enredillo, jabón líquido y en barra, toallitas sanitarias, alcohol en gel, gel… Y ya le digo, pues siempre dejo uno perdido, pero es que sí me parece que es muy importante. Y jabón desinfectante, ya sea líquido o en barra, alcohol en gel, alcohol líquido, toallitas desinfectantes y los sprays desinfectantes. Creo, nos parece que es el conjunto de productos que de primera mano debe regularse, pero el martes tenemos eso materializado. Muchas gracias. Alan Arroyo, de Noticias Colombia, para concluir. Y cerramos con un mensaje del señor presidente de esta conferencia. Buenas, disculpen que me abuse con una última pregunta, pero creo que de todas las medidas nos hemos tocado en detalle la de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sé que va a ser decisión de la Junta, pero ¿cuál es la propuesta que esperaría el gobierno que llevan a la mesa de la Junta? En cuanto a moratoria, si va a haber alguna disminución en las cuotas o una moratoria, un poco cuál sería la idea o lo que espera el gobierno de esa decisión de la Junta. Muchísimas gracias. Señora ministra de Planificación y Política Económica y coordinadora del equipo económico del gobierno de la República, doña Pilar Garrido. Muchas gracias por esa consulta. Efectivamente, esto, como es nuestro marco institucional, depende de una decisión de una autónoma también, que tiene además un rango constitucional, tiene el más alto nivel de autonomía. Esto para decirle que esta medida será tomada con el mayor respeto y será el resultado de un diálogo, pero sí va orientado a, dentro de las opciones que tenemos en la mesa, a ser un poco más flexible los niveles de aseguramiento y a bajar el costo que representan las cuotas en este momento para el flujo de caja total que tienen los hogares y las empresas, y también para poder garantizar de manera conjunta proteger el empleo y prevenir destrucción del mismo. Gracias, señora ministra. Vamos a cerrar esta conferencia de prensa sobre las medidas socioeconómicas con un mensaje del presidente para todos y todas, para toda la población, que esperemos que estén atentos. Bueno, nuevamente gracias por dar cobertura a estas medidas económicas. Mientras damos el anuncio de estas medidas, o temprano el que hizo el ministro de Salud y los prisioneros de la caja, ahora hay algún reporte, no lo puedo confirmar, pero aprovecho entonces para dar este mensaje, algún reporte de aglomeraciones por gente que está saliendo para la playa en este contexto. El mensaje del gobierno ha sido claro, es deseable quedarse en la casa, hay que quedarse en la casa. También el día de ayer el ministro de Salud dijo pasemos el fin de semana en la casa y en las noches procuremos no salir, y si se sale hay que respetar el 50 por ciento de la capacidad aprobada, es decir, no puede haber aglomeraciones. Esto hay que respetarlo. Uno de los factores que ha hecho la diferencia en varios países es la cultura. ¿Y por qué la cultura? Porque hay países cuando se emiten órdenes o directrices la gente las acata. En el caso de Alemania, rápidamente, las personas dejaron de saludarse, no porque no se quieran, sino porque se quieren y se quieren cuidar. Ha sido similar en los casos de países de Asia, se emite una directriz y la gente la acata. Nosotros tenemos que llevar eso en nuestra cultura para cuidarnos. También en Costa Rica muchas veces somos muy descreídos y decimos no, no va a pasar nada, tranquilos. Y después cuando pasa algo solemos echarle la culpa a alguien más. ¿Y por qué no me atendieron? ¿Y por qué se saturó? No, este es el momento para prevenir, este es el momento para prevenir y para acatar esas disposiciones. Si lo hacemos, vamos a estar mejor, hagámoslo. Si lo hacemos unidas y unidos, vamos a estar mejor. Es un llamado temente, respetuoso a todas las personas, a que nos cuidemos, a que procuremos estar en el hogar. Procuremos estar en el hogar, procuremos salir solo para lo básico, lavémonos las manos, llevemos adelante los protocolos y así con esas medidas vamos a estar mejor. Nuevamente a ustedes, las gracias por dar cobertura a estos anuncios que hacemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los ministros, ministras, presidentes ejecutivos.